Ven al Hamilton Award State House, tu lugar de caché en Paterson, New Jersey, 100% bilingüe. Localizado en el 101 de Wall Street, Mall de Paterson, con la mejor selección de carnes del Estado Jardín. Atendemos todos tus eventos comunitarios, amplio parqueo disponible. Renta nuestras lujosas instalaciones y trae los platos típicos, las costumbres de tu patria. Para más información, llama a los teléfonos que están en pantalla. Y recuerda que el Hamilton Award State House será tu lugar favorito en Paterson, New Jersey.